Música Cuando llegamos a las 10 y 45 minutos de la mañana Continuamos en Sur FM en la radio del sur de la isla de Fuerteventura en Morrojable Para la 106.7 y por supuesto a través de radio Sur FM Fuerteventura A través del Facebook y todas sus redes sociales Con nosotros al otro lado del hilo telefónico Aurora Un pie refundadora de La Murga, La Chichiflada, Gran Trajal ¿Qué tal? Buenos días Buenos días David ¿Cómo estamos? Aquí estamos ya, a pie de guerra A pie de guerra y a toque de pito como digo yo Exacto, mejor nos viene al pelo, sí Te hemos llamado para que nos explique un poquito Este segundo torneo de truco que va a tener lugar en Gran Trajal El próximo 20 de octubre, si no me equivoco Sí, este viernes ya, ya tenemos nuestro segundo torneo A ver si podemos recaudar para pagarnos Y hacer frente a todos los gastos que tenemos en este carnaval Y nada, tenemos el evento que es en el recinto ferial de Gran Trajal A partir de las 7 de la tarde ¿Vale? Y ahí estaremos Todas las chiquillas echando una mano Y nada, organizando previamente ahora todo lo que hay que organizar A las 7 de la tarde, que también hay que comentar que son 10 euros por pareja Sí, las inscripciones son hasta las 7 de la tarde Porque es que si no arrancamos tarde Y los torneos de truco como ya los hemos organizado otra vez Se pueden extender mucho Así que hemos decidido que las inscripciones sean hasta las 7 En el recinto O también se pueden inscribir en la joyería Ibai Aquí en Gran Trajal O en la peluquería Álvarez, también en Gran Trajal Si alguien lo quiere hacer previamente Ese es el segundo torneo de truco ¿Nos puedes comentar un poquito los premios que cuentan? Mira, pues los premios nos los dona Padilla Supermercados Y tenemos tres bonos El primer premio es de 100 euros El segundo es un bono de 75 euros Y el tercer premio es un bono de 50 euros para gastar en el supermercado Además, van a contar con la actuación de Flor Sí, nos llega Flor Andrés de Puerto Y sí, van a animarnos un poquito del evento Y dar un poco de, no sé, para un ratillo bailongo que vamos a tener por allí Además, montan ese pequeño chiringuito para sacar esos beneficios entre comida y bebida, ¿no? Exacto, tendremos el chiringuito dentro del recinto De momento no sabemos cuál, qué chiringuito tenemos porque no hemos montado Pero sí, estaremos ahí en uno de los cuatro Y sí, tendremos ropa vieja Tendremos carne cochina Tendremos cerveza Para que la gente que no sepa jugar al truco Pues también pueda animarse Y participar y colaborar con nosotras Es uno de los eslóganes del cartel Dice que si no saber jugar al truco No es excusa para venir y pasar un buen rato Exacto, exacto Por eso nos hemos focalizado también en la actuación de Flor Para la gente, bueno, pues que quiera pasar el rato Y colaborar y tener algo aquí Por el pueblo de Gran Taraja el viernes Pues que se pueda pasar y disfrutarlo también Oye, es el segundo año que participan en el carnaval de Duineje Evidentemente son veteranas en el tema de murgas y tal O siempre les ha gustado Pero qué tal estuvo la primera actuación el año pasado ¿Cómo la vivieron? Hombre, pues nosotras la vivimos con total expectación Y la verdad es que el resultado final fue muy, muy, muy satisfactorio para nosotras Y tengo que decir que yo creo que ninguna del grupo nos lo esperábamos No, 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 para nada Pero muy bien, con muchas ganas Claro, eso, vamos, que sea nuestro primer año Llevarnos el primero de interpretación Pues fue como, wow El trabajo y todo el curro que había detrás Pues tuvo ahí su culmen Ahora mismo, Aurora, ¿con cuántas componentes cuentan las chichifladas? ¿Se han apuntado nuevas o cómo están? Sí, pues mira, hemos cerrado filas y nos quedamos con 58 componentes Así que sí, 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 bastante Muchos más que el año pasado Pero por problemas de organización no se puede No pudimos acoger a todas las personas que quisieron apuntarse Porque es que si no se nos iba un poco de las manos 58 mujeres que están ahí dispuestas a subirse encima de un escenario Las que entran nuevas habían estado en murgas O hay algunas que completamente nuevas Tenemos, no, tenemos de todo Gente que ya ha participado en otras murgas Y tenemos gente, bueno, murgas que habían desaparecido aquí del municipio Y se han ido integrando Y tenemos gente que nunca se ha subido a un escenario en una murga Y que quieren probar y asumir el reto Eso es bueno Tenemos de todo Eso es bueno Bueno Las ganas que nos falten Pues recuerden, es el segundo torneo de truco En el recinto ferial de Gran Trajar El 20 de octubre 10 euros por pareja Y las inscripciones en la joyería Ibaia Y también en Álvarez Peluquero De verdad, muchísimas gracias Aurora Muchas gracias David Besito, chao Saludos Chao, chao Ahí estaban las palabras de Aurora Unpierre Recuerda ese primer premio Un bono de 100 euros El segundo premio Un bono de 75 euros Y el tercer premio Un bono de 50 euros Contarán con la actuación de Flor Además podrás disfrutar de comida y bebida En el chiringuito de la murga Las chichifladas Y también recuerda que no saber jugar al truco No es una excusa para venir y pasar un buen rato Volvemos a hacer un alto del camino Pequeñito Para la publicidad Y enseguida regresamos con la entrevista Al primer teniente alcalde De este municipio de Pájara Alexis Alonso Al cual, pues evidentemente Le haremos las pertinentes preguntas Para que conozcan la actualidad De los municipios de Pájara Es altito Y enseguida regresamos No te vayas, pasamos lista Hasta ahora